Si morir es comenzar Creo saber que hay algo más He intentado escapar A donde no puedas ir Quien habla de libertad Lo conoce sobre ti Dame un beso desde morir Para poder encontrar El camino que me lleve A la eternidad Dame un beso en la oscuridad Para poder encontrar El hechizo que me lleve Hacia la inmortalidad Como destruir la vida que te he concedido Alejarme de los brazos del destino La arena que entierra todo en el olvido ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!